La Real Academia de la Lengua admite el uso de la terminación verbal utilizada en Alaurín el Grande para la segunda persona del plural. De esta forma expresiones como fuerois al campo o comierois cachorreñas pasan a ser correctas desde ahora en el apéndice que han denominado pretérito alaurino. Tras el reconocimiento hoy por parte de la Academia, el Ayuntamiento anuncia la declaración del 28 de diciembre como Día de la Lengua Laurina. El primer teniente de alcalde, Luis Guerrero, informa sobre la nueva ordenanza reguladora de patrocinios para actividades desarrolladas por el Ayuntamiento aprobada en el último pleno. El área de educación presenta una nueva iniciativa para adolescentes con juegos de mesa que han venido a denominar Team Fest y que tendrá lugar el 3 de enero por la tarde en la Plaza Baja. La Asociación Musical Manuel Amador promociona su concierto de Navidad, que será este sábado enmarcado en la programación de Navidad del Ayuntamiento. En torno al convento y por distintos puntos de la localidad se desarrolló ayer la Tarde Solidaria de la Cofradía de la Santa Veracruz. Y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno será mañana viernes cuando celebre su tarde navideña en San Sebastián. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es jueves 28 de diciembre. ¿Qué responderían ustedes si yo les pregunto dónde pasar hoy la noche buena o dónde estuvieros para la comida de Navidad? ¿Y qué comieros? Seguramente lo primero que dirían que estoy haciendo un mal uso de la lengua. Pues así es, una falta gramatical grave. Pero hasta hoy, porque la Real Academia de la Lengua Española acaba de admitir su uso. Y lo más importante, reconoce la conjugación con el nombre de pretérito alaurino. Los alaurinos por fin podremos dejar de pasar vergüenza cuando nos corrijan por usar expresiones como estas. Y es que la Real Academia de la Lengua Española, en su Congreso Internacional celebrado en Cádiz, reconoce lo que ha venido a denominar como pretérito alaurino. De este modo, de ahora en adelante se admite esta forma verbal hasta ahora considerada vulgar. Decir, pusieron hoy sillas en la calle para ver las procesiones, podrá considerarse ahora un enunciado correcto. E incluso distinguido y afortunado, si tuvieron hoy la suerte de que nadie se sentara delante. La RAE señala además que se admite tanto para su uso oral como escrito. Y especifica que esta conjugación irá sin tilde, porque ¿para qué tanto lío? El filólogo laurino Pedro J. Plaza explica el origen de la construcción gramatical. Que es que cogemos el pronombre personal de respeto, el ustedes, y sin embargo lo conjugamos con el tiempo verbal que correspondería al vosotros. Pero la laurino va más allá porque no solo coge ese tiempo que correspondería al vosotros, sino que además flexiona el verbo y lo convierte en el fuerois o comprarois, que es un tiempo que se ha creado aquí y solo aquí. En ese sentido, yo creo que la laurino es una lengua muy evolucionada y que es una lengua muy económica. Y eso al final son dos de los grandes principios del lenguaje. El investigador considera que la academia trabaja en la dirección adecuada con esta decisión. Yo en ese sentido la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice el lingüista Igor Rodríguez Iglesias. Y es que al final no podemos entender que hay una lengua estándar, que hay un idioma y que luego hay dialectos. Al final todas las lenguas, el andaluz, el alaurino, el malagueño, están al mismo nivel. Y lo único que cambia es la cantidad de hablantes. Y efectivamente, como tú bien dices, gracias a la globalización y a la mediación, pues cada vez se va a extender más este tiempo. Y yo estoy seguro que de aquí a 10, 15 años, pues se hablará en toda la provincia de Málaga con el pretérito alaurino, porque al final es un tiempo muy socorrido. Obsoletos quedan los antiguos manuales, en los que en el apartado del indicativo no se hace referencia a esta forma gramatical. Se trata de la conjugación de la segunda persona del plural para acciones finalizadas en un tiempo pasado, equivalente al pretérito perfecto simple, pero acabadas en ois. El profesor de lengua castellana, José María Díaz, explica que esta fórmula comunicativa, si bien se ha bautizado con el nombre de pretérito alaurino, se extiende por otros puntos de la geografía andaluza. En alaurín y en algunas zonas más, porque se está extendiendo, se da también una síntesis en las desinencias. Utilizamos en ustedes la forma verbal de tercera persona, pero en la desinencia temporal modal ero, quitamos la n de tercera persona del plural y añadimos la is de segunda persona del plural. Entonces, ustedes fueron is a ver el alaurino. Esta novedad sería, por tanto, motivo de orgullo local. Los alaurinos, que tenemos como uno de los estandartes y una de las banderas gramaticales, el fuero y, lógicamente, no podemos estar más que orgullosos, porque la academia, la máxima institución para defender nuestro idioma, reconozca la dignidad de esa forma verbal, que, por otra parte, es un gran acierto lingüístico. En las clases de español para extranjeros y la escuela de adultos, incorporarán tras las navidades esta modalidad al currículo académico, lo que supondrá una dificultad más en el aprendizaje del idioma para todo el alumnado matriculado. El cambio afectará, consecuentemente, al ámbito de los medios de comunicación. La periodista Laurina Toñi Gallego considera desacertada esta decisión. Está considerado como un arcaísmo. Incluso está considerado un vulgarismo, porque está asociado a zonas donde existe escasa formación, o porque haya más analfabetismo. Estudios que hay desde principios del siglo pasado, pues recogen que está, sobre todo, en zonas más rurales, más incomunicadas. Entonces, volver a un arcaísmo, no sé, abriría un poco la puerta a volver a hablar en formas de, por ejemplo, castellano antiguo, que no son utilizadas. Los cambios pueden afectar desde hoy mismo en el ejercicio de las tareas de redacción. Si una herramienta con la que tú trabajas todos los días la modifican con formas que son antiguas o de hace siglos, pues es muy difícil de implementar. Y luego nadie nos va a quitar que a la hora de escribir vamos a pensar que estamos escribiendo incorrectamente. El ayuntamiento anuncia que pretende poner en valor este reconocimiento. Y para ello llevará a pleno la declaración del 28 de diciembre como Día del Habla Laurina. Según adelantan en la Rotonda de la Ventilla y otras entradas al municipio, colocarán un monolito en el que se podrá leer Bienvenidos a Laurín a los que vienen por primera vez y a los que ya nos visitarois antes. Otros municipios malagueños como Cártama, Pizarra, Álora o Almogía estudian ahora reclamar a la Academia la admisión de su propia forma verbal del pasado simple en forma de subjuntivo para la primera persona del plural, para que puedan considerarse válidas oraciones del tipo El mes pasado alquilemos el piso La pasada nochebuena cantemos villancicos O que bien lo pasemos en la Feria de Alaurín Y después de esta información propia de una fecha como la de hoy seguimos con más asuntos, ahora en serio El Ayuntamiento de Alaurín el Grande ya dispone de una ordenanza reguladora de la actividad de patrocinio Un instrumento normativo que se aprobó en el último pleno de la corporación y que servirá para regular el patrocinio privado de actos y eventos municipales En el último pleno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande quedó aprobada la ordenanza reguladora de la actividad de patrocinio para actividades que ponga en marcha el ente local Hemos querido con esta nueva ordenanza darle un amparo legal y una cobertura legal a una de las estrategias que vamos a poner en marcha desde todas las áreas municipales y principalmente desde las áreas de cultura, fiesta y bienestar social Con el afán de no solamente mejorar los ingresos municipales y poder hacer más actividades o actividades de mayor calidad sino también con el objetivo de integrar y trabajar conjuntamente por un lado con el tejido productivo local, económico local y también con otras opciones que se están planteando fuera de nuestro municipio Una ordenanza por tanto que en palabras del primer teniente alcalde vendrá a mejorar los ingresos del Ayuntamiento pero también permitirá que el consistorio esté más cerca del sector económico privado facilitando la participación de las empresas que así lo deseen en las actividades de la localidad Le damos un impulso a nuestro amparo normativo para poder relacionarnos con las empresas e iniciamos una estrategia de captación de fondos Sabemos que no será fácil, sabemos que es una tarea complicada que son muchas las administraciones que estamos compitiendo y administraciones locales y ayuntamientos por el apoyo de las empresas pero entendemos que a la orilla grande tenía que dar este paso y lo hemos dado con la mayor celeridad y prontitud posible A partir de enero se dará el siguiente paso en este sentido A partir del mes de enero se publicará un listado así lo marca la ordenanza, un listado de actividades patrocinables y todas las empresas que quieran participar y colaborar con el Ayuntamiento pues podrán hacerlo en un régimen de concurrencia competitiva es decir, sin beneficiar a ninguna empresa en concreto Durante estos primeros meses de gobierno del actual equipo se ha llevado a cabo esta fórmula en diferentes momentos Hasta ahora y en estos primeros seis meses de mandato con el nuevo equipo de gobierno hemos tenido algunos patrocinios que se han canalizado o bien a través del organismo FAALA como puede ser el patrocinio de la jornada de deporte de baloncesto adaptado o también a través de la colaboración con la empresa Exilin de ayuda a domicilio que ha patrocinado varias de las actividades del Día del Mayor con la compra de libros para la biblioteca y también ha patrocinado parte de la gala navideña que celebramos el pasado mes de diciembre en el Teatro Antonio Gala Algo que a partir de ahora quedará recogido en la nueva ordenanza apostando de esta manera por esta fórmula con el objetivo de que se puedan seguir organizando actividades para el disfrute de los vecinos de la localidad con el apoyo de fondos privados y reduciendo al mismo tiempo los gastos públicos del consistorio Les hablamos ahora de dos citas especialmente organizadas por el Ayuntamiento para que los adolescentes disfruten de estas fechas de manera diferente Una de ellas es la Neon Party que ya les hemos contado que va a tener lugar mañana viernes en el Colegio Emilia Vivares y la otra es la Team Fest que se anuncia que se va a celebrar el próximo 3 de enero Los adolescentes de la localidad tienen que apuntar dos citas que desde el Ayuntamiento se han organizado especialmente para ellos en estas fechas navideñas La primera de ellas tendrá lugar mañana viernes Mañana a partir de las 6 de la tarde se va a celebrar en el Colegio Emilia Vivares la fiesta Neon Party Están invitados todos los adolescentes de 12 a 18 años Así es que os esperamos con mucha ilusión para disfrutar de todas las actividades y del DJ y la música que tenemos preparado Habrá fotocall, cócteles sin alcohol, tatús, juegos y mucho más Para esta actividad es necesario formalizar la inscripción a través del formulario al que se accede con el código QR que se puede encontrar en el cartel de la actividad La segunda de las citas tendrá lugar la semana próxima concretamente el miércoles 3 de enero El próximo 3 de enero en la Plaza Baja a partir de las 4 y media de la tarde se va a celebrar el Team Fest que es una actividad encaminada a todos los adolescentes desde 11 a 17 años que van a participar en juegos de mesa como el Parchís o otros juegos de este tipo y así pues no estar siempre con el móvil y con la nueva tecnología ni encerrado en su cuarto sino que tenga el aire libre compartiendo actividades diferentes a las que suelen hacer en su día a día Así los participantes podrán pasar la tarde jugando a juegos como el Jungle, el Uno, Micado, Ajedrez, Dominó, Twister, Juego de Latas, Juegos de Puntería, entre otros Desde el Área de Educación del Ayuntamiento se anima a todos los adolescentes a participar en esta actividad para la que no es necesaria inscripción previa solo muchas ganas de pasarlo bien Así es que os animamos a todos a que vayáis a la Plaza Baja el día 3 a partir de las 4 y media seguro que lo vais a pasar bien Dos actividades enmarcadas en la programación navideña del Ayuntamiento con las que proponer a los adolescentes maneras alternativas de ocio en estas fechas También dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento este sábado la Asociación Musical Manuel Amador celebra su concierto de Navidad Será en el Teatro Municipal a partir de las 12 y media y promete sorpresa para los más pequeños Este sábado el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá el último de los conciertos de Navidad organizados por el Ayuntamiento dentro de su programación de Navidad Cerrará este ciclo la Asociación Musical Manuel Amador Para la Asociación Musical Manuel Amador este es un concierto muy especial por las fechas en las que estamos y porque participa la Escuela de Música es decir, los más pequeños participan en este concierto y que preparan con muchísima ilusión y con muchas ganas Será por tanto una interesante cita musical en la que no solo participará la banda de Manuel Amador sino que también la minibanda y la escuela de la asociación tendrán cabida con un repertorio perfecto para las fechas navideñas Sí, básicamente habrá una parte donde hay bandas sonoras de películas muy navideñas que espero que el público identifique rápidamente y después en la parte central del concierto habrá un cuento de Navidad que está participado por la Escuela de Música en los que los niños interpretarán un teatrillo y finalmente terminaremos con temas típicamente navideños para que el público también pueda participar con nosotros y cantarlo si es posible En total participarán sobre 60 personas dependiendo del momento de la actuación que están preparando la misma con mucha ilusión Un concierto por lo tanto muy familiar perfecto para terminar el año disfrutando de la música al que desde Manuel Amador invitan a todos a participar Quiero invitar a todo el pueblo de Lorín desde los más pequeños a los más mayores para que vengan en familia y disfruten de un concierto a final de año, terminarlo con música y de una manera alegre Así que os invitamos el sábado, día 30, a las 12 y media en el Teatro Municipal Antonio Gala a disfrutar de la música Ya lo saben, tienen una cita con la música este sábado 30 de diciembre a partir de las 12 y media del mediodía en el Teatro Municipal con el concierto de Navidad de la Asociación Musical Manuel Amador La cofradía de la Santa Veracruz celebró ayer su tarde solidaria una tarde divertida que contó con actividades infantiles visita del paje real, donación de sangre, merienda y el ensayo solidario de la banda de música de la cofradía por las calles del municipio La tarde de ayer en torno a la ermita del convento estuvo llena de la ilusión de los más pequeños y sobre todo la solidaridad de todos La cofradía de la Santa Veracruz organizó su tarde navideña en la que la diversión y generosidad de los vecinos fue lo más importante Pues esta tarde solidaria ha consistido en la realización de unas actividades para los niños más pequeños de nuestra cofradía y también para los adultos con el objetivo de recoger alimentos para las familias que más lo necesitan de nuestro pueblo además de una donación de sangre El balance que hacemos desde la cofradía desde la vocalía de Juventud y Caridad es un balance muy positivo porque estamos teniendo una acogida muy buena hay muchísimo ambiente, un montón de gente y la verdad que estamos muy contentos Una recogida solidaria cuyos productos recolectados serán aportados a Cáritas Parroquial Los más pequeños se lo pasaron en grande saltando en el castillo hinchable haciendo manualidades navideñas o pintándose la cara como su personaje favorito Además también recibieron la visita del paje real al que los pequeños pudieron entregarle sus cartas y contarle sus deseos Mientras que los adultos ponían su granito de arena solidario entregando los productos o acercándose hasta la Casa Hermandad para colaborar con la colecta de sangre que la cofradía puso en marcha Y todos pudieron disfrutar de una deliciosa merienda Por último, la banda de música de la cofradía llevó a cabo un ensayo solidario desfilando por las calles de la localidad realizando también una recogida solidaria Una actividad entrañable en la que desde la cofradía se ponen de manifiesto los valores de la Navidad y sus mejores deseos Desde la vocalía de Juventud y Caridad y desde la cofradía de la Santa Vera Cruz queremos daros las felices fiestas y un feliz año nuevo a todos los vecinos de la Orilla del Grande y a todos nuestros hermanos Una bonita tarde la de ayer, por tanto que hace que la cofradía viva estos últimos días del año de la mejor manera posible Y tras esta tarde navideña les hablamos de otra que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno para mañana viernes en la Plaza de San Sebastián Mañana por la tarde el cartero real de Su Majestad el Rey Gaspar estará a partir de las 4 en la ermita de San Sebastián para recibir a todos los niños y niñas que deseen visitarlo para entregarle sus cartas Además, los más pequeños podrán participar en actividades y juegos infantiles organizados por el Grupo Joven Igualmente, en la misma tarde este grupo, junto a la Comisión de Caridad de la Hermandad ha organizado una recogida de juguetes nuevos o en buen estado y de productos de primera necesidad infantil Del mismo modo se celebrará una merienda solidaria en la antigua Casa de Correos para los hermanos y hermanas de la hermandad a partir de las 4 de la tarde También a lo largo de la tarde tendrán lugar las actuaciones de la Pastoral Los del Puerto y del Coro de la Hermandad que interpretarán villancicos en el interior de la ermita de San Sebastián Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana La nubosidad aumentará en la jornada de mañana viernes 29 de diciembre según la previsión para Alaurín el Grande Los cielos permanecerán entre nubosos y soleados durante todo el día con posibilidad de lluvia escasa por la tarde Las temperaturas suben unos grados situándose las máximas previstas en 20 grados mientras que al amanecer serán de unos 7 y los termómetros al caer la noche rondarán los 13 grados Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Tras el tiempo les enseñamos algunas de las fotografías que ustedes nos van haciendo llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94 Pueden seguir enviándonos imágenes como esta ¡Gracias! ¡Gracias! Los siguientes han sido los titulares del día El primer teniente de alcalde Luis Guerrero informa sobre la nueva ordenanza reguladora de patrocinios para actividades desarrolladas por el ayuntamiento aprobada en el último pleno El área de educación presenta una nueva iniciativa para adolescentes con juegos de mesa que han venido a denominar Team Fest y que tendrá lugar el 3 de enero por la tarde en la Plaza Baja La Asociación Musical Manuel Amador promociona su concierto de Navidad que será este sábado enmarcado en la programación de Navidad del Ayuntamiento En torno al convento y por distintos puntos de la localidad se desarrolló ayer la Tarde Solidaria de la Cofradía de la Santa Vera Cruz Y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno será mañana viernes cuando celebre su Tarde Navideña en San Sebastián Y eso es todo ampliamos estas y otras noticias en la web en las redes sociales y en la aplicación móvil mañana más a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV Ahora se quedan con imágenes de la Tarde Solidaria de los Verdes Gracias por acompañarnos y feliz Día de los Inocentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video